La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Mira camarada, aquí hay más de uno que estuvo en esta lucha, que cantó el himno en la Plaza Bolívar, que lucharon en la esquina caliente, que defendimos los espacios uno a uno para que este proceso continúe. Pero lamentablemente, politiqueros de oficio que llegaron a una oficina fue para llenarse los bolsillos y para hacer el proceso que debe ser corto y expedito, más largo, es decir, burocrático. Entonces, es el momento que hay una revolución de las bases y las bases somos nosotros. Siempre nos han dicho, cuando íbamos a hacer alguna crítica, no, 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 no es el momento, compañeros. No, compañeros, usted no puede decir ahorita porque esto no es el momento. Entonces, cuando teníamos el gobierno nacional, cuando teníamos el ejecutivo, que tenemos el ejecutivo, pero no tenemos el legislativo, cuando lo teníamos, no era el momento. Cuando teníamos la gobernación, no, no es el momento, compañeros. Cuando teníamos la alcaldía, tampoco es el momento. Ahora no tenemos ni la asamblea nacional, no tenemos la gobernación, no tenemos la alcaldía. Somos oposición ahora. Entonces, ¿no es el momento ahora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¡No! Que no sea nada más esta asamblea, que nos declaremos permanentemente en asamblea. Porque vamos a la empoderación de nuestro socialismo, los traidores, la burocracia, los traidores que tienen los consejos comunales en la PNH secuestrada, y que nosotros se los permitimos, donde aquí jamás ni nunca se les dio al pueblo, el pueblo pueblo que ande haciendo mucha más cura con el derecho de poder, y los grandes líderes haciéndole el espaldarazo. Eso fue la gran victoria que obtuvimos de la depuración del socialismo de la República Bolivariana de Venezuela, donde se confirmaron 5 millones y más de chavistas puros. Es una cuestión de conciencia y un alerta y un trabajo comunitario. Ya tenemos que comenzar reuniendo a los CEME, los consejos comunales y la OECHE. No los vamos a quemar los traidores, solamente los vamos a guindar en la plaza Bolívar con un gancho aquí. Le vamos a bañar miel y le vamos a meter 7 kilos de hormiguita roja para que paguen ese gran... daño que no les hicieron a nuestra patria, donde estos parásicos no hicieron un voto castigo, hicieron un voto miserable, porque miraron fue en una palza, miraron a la barriga, no pensaron en parirnos de patria para ellos. Lo que quedó fue Chávez Tampuro. Proteger al presidente y ser nosotros quienes tomemos la iniciativa de disolver la asamblea mediante la convocatoria de un referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros picaríamos adelante y constitucionalmente evitaríamos que esta asamblea nacional podrida pudiera inhabilitar al presidente de la república. Una mano va para que otro venga y nosotros somos pueblo y tenemos que defender al presidente. Y aquí está el generalismo legal, jurídico y constitucional para hacerlo. Vamos a organizarnos y desde ya propongo comenzar a recoger firmas en todos los organismos del poder popular para pedirle al presidente de la república bolivariana de Venezuela ejecute en un periodo no mayor a 90 días a partir de la instalación de la asamblea nacional, el referéndum revocatorio de la misma. Esta juventud está dispuesta a colgar la vida si es necesaria para defender al presidente Nicolás Maduro, para defender la patria, para defender la revolución. Y es los movimientos sociales, es la juventud que ha garantizado la revolución ahí en el municipio de Bresco. Nuestro presidente es el, porque el presidente es el, porque él se murió, pero nadie lo derrotó. Y así que si es el presidente, nuestra propuesta es esta, que se haga una asamblea donde seamos invitados los ocupantes, en el ámbito donde estemos, para buscar una solución, porque nosotros estamos a la pensión de las autoridades. Pero eso no va a suceder, ¿por qué? Porque gracias a Dios, gracias a comandante Chávez, me dejó de que es prisa. Compañeros, va a parar a la... Gracias mamá por tu verdad, más grande ya que la amistad. Libérate tú, mi lucha profunda como Shaka Zulu. No dejes que se muera, no me apague la luz. Coquino y secú, me simila. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.